¿Cómo vas? ¿Todo bien? Cris, querido. ¿Todo bien? Bueno, estamos con Jorge Chaca de Barracín. Ahí va, compadre. Ahí va mejor la cámara. Bueno, me recibiste acá en el departamento, muy lindo. Está hermoso el día, hace calor. ¿Vas a una coquita? Sí, el producto extraordinario. Que me dijiste y lo conseguiste a 900. Sí. Para cuando se esté reproduciendo este video, quizás está a 2.000 pesos. 2.000 pesos. 2.500. 3.000 y bueno, quizás. Y en un pago. Y en un pago. Quizás se tenga que sacar en cuotas en algún momento la Coca-Cola, pero quedamos así. Bueno, vos sos parte de Un Día Sin Bardo. Sí. Me llama mucho la atención. No conozco a nadie, creo que le digan Chaca el apodo de su club. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nació? A ver, mucho a los pibes de Capital que somos de Chaca, lo dicen Chaca porque es una manera de identificar. Pero, cuando arranqué a trabajar en los medios, Flavio Azaro, que es con el que trabajé 10 años, me empezó a decir Chaca, 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 esto que el otro. Y bueno, terminó quedando Chaca. Y pasó algo que es que tuve un momento de intentar desligarme del apodo porque quedaba como el pibe hincha de Chacarita. Viste, como vos siempre vas a ser pincha de Chacarita. Después dije, che, me gusta. Y de chiquito yo decía, quiero que me digan Chaca, como me dicen en el gimnasio, boxeo, o en la cancha, o cuando voy a jugar un partito con los pibes. Quiero que me digan Chaca y a ver si llego con el nombre de Chaca a algún lado. Bueno, después lo adopté. Hasta hace poco en YouTube tenía Jorge Albarracín y ahora me puse Chaca Albarracín. Dije, está bien, está perfecto, me gusta. Y además, como soy del club, viste, ya está. Nada más bien que te identifique con el club, ¿no? Me encanta, es una manera de que vos, o sea, estás siendo totalmente genuino. Yo soy de Chaca, de Chaca y nada más, de Chaca y desde que nací, de Chaca para siempre lo elegí, nací así, lo tengo en la sangre. Toda mi familia, de mi familia personal, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrino, yo somos de Chacarita. Y toda la familia, aparte de mi novia, somos todos de Chacarita. Está tremendo. Somos todos de Chacarita. Que te identifiquen con eso, para mí es un orgullo total. Otra gente podrá pensar que el que lo identifiquen con un club le puede bajar el precio o no puede hablar de tal cosa. La verdad es que yo me siento capaz de hablar de Chacarita y de hablar de un montón de cosas que también me interesan. Mi vida es Chacarita, es parte de mi vida. Bueno, hablo todo el día de Chacarita, vivo Chacarita todo el tiempo. No, lo dejo en el lugar que tiene que estar. Como una pasión, como el lugar donde me identifico, como una cosa como lo que hablábamos ayer de los mandamientos. Bueno, lo pongo ahí y listo. Lo hago parte de mi identidad, no de todos los días. Pero, ¿en Chaca pensás todos los días? Sí, claro. Hoy estoy como aliviado y triste al mismo tiempo con Chaca porque me deprimió mucho que Chacarita no haya podido ascender. Mucho, mucho, mucho. Tuve una semana que no me podía levantar de la cama. Me pasaba con... Pasa lo de que muere Ricardo Diorio. Mi otra gran pasión es la música. Es la música del periodismo del fútbol. Pero, digo, con la música tengo un contacto un poco más cercano. Bueno, no soy futbolista, claramente. Ni soy un gran jugador de fútbol amateur. No tengo la rodilla rota. Pero muere Diorio y me quedo abrazado a mi perra así. Y lo llamo a Coronita y me dice, estoy abrazado a mi perra abajo del aire acondicionado, no puedo más, estoy llorando. Y le digo, boludo, estoy absolutamente igual. Y me pasó de que, claro, la depresión por Chacarita la tuve que pasar así, con mi perra, pensando, viendo que la vida es una mierda. ¿Cómo puede ser? ¿Qué Chacarita? ¿Qué te doy el otro? ¿Cómo pechamos? Un cúmulo. Y ahí sí, viste, como que se me hizo parte. Pero después, hace un par de semanas, hablando con mi mejor amigo, mi mejor amigo de Chicago, y le dije, boludo, estoy aliviado. Estoy aliviado porque hoy no tengo que pensar todos los días en Chacarita. Pero cada vez que pienso me arruinan. ¿Y duele? Hoy, hoy. Después me tiene motivado. Pero, viste, yo qué sé, una alegría necesito. Un maracaná, boludo, como me dijiste vos recién que fuiste con Argentino. ¿Sabés lo que sería para mí? Y bueno, qué sé, vas a hacer. Pero bueno, yo creo que en algún momento, si se hacen bien las cosas con percepción, para mí, ¿eh? Sí. Se necesita guita, gente incapaz, capacitada, pero yo creo que todo se puede. Guita, culo. Contacto. Contacto. Moverte en otras ligas, moverte en Gomebole, moverte en otras ligas. No es moverte en Superliga o en Liga. Digo, Chacarita empezó a retomar la relación ahora en la Liga. Me río, ¿te imaginas a Chacarita, el quilombo, en Río? Hermoso. Hermoso. Imaginá que... Hermoso. 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 Lo que no entiende la gente es que, recién hablábamos con Cris, la gente en Chacarita, la gente y la barra es una unidad. No hay separación. Son lo mismo. Vuelan todo lo... Sería hermoso. Lo imaginamos tantas veces. ¿En serio, Cris? Se trae de Cristo y reventó para San Martín. Sería algo brillante. Y de lo que ningún... O sea, en Chacarita no hay el pibe que está filmando con la cámara y mirando, mirá que lindo el Cristo reventó. No. Estarían todos subidos a Cristo y reventó. Las sombrillas volarían por todos lados. Se generarían tres barras en el momento que haya que pegarle a los del Fluminense. Se terminarían de pelear con los del Fluminense y se pelearían entre ellos. Sería una catástrofe. Todo detenido. Bueno, yo estuve detenido en Río de Janeiro por pelear en un partido de fútbol. Pero es por mi condición hincha de Chacarita, boludo. Si yo soy un pibe normal, si mi viejo es un chabón que es arquitecto, estudió, ¿por qué termino en ese quilombo? O el bar de tira. Porque claro, es como que... Y no, y yo soy más poronga. Y no, y no, y no. Pum, bueno. Terminamos peleando contra 20 policías. A ver, Chacarita tiene eso. Vos que también me contabas, me decías, che, ustedes creo que por esto es porque no llegan a estar ahí. Pero es parte. O sea... Le atendió sin gracia. Hay que solucionarlo, hay que agarrarlo, hay que hacerlo un menjunje y decir, bueno, acá tenemos las papas que son los barras, acá tenemos la calabaza que son los socios, acá tenemos la carne que es el fútbol. Bueno, vamos a juntarlo y hagamos un buen puchero. No saquemos nada porque ese puchero es Chacarita. Porque Chacarita es un club que es con su barra, con su gente, con sus socios y con su equipo. Yo creo que a vos te pasa mucho con argentinos que cuando vos ves un pibe del club, la sensación es distinta. Hay algo... ¿Qué sentido? Pero jugar, ¿sí? Sí, jugar que es pibe del club es como que... Ah, no, no se lo toca, no se lo cuestionan. Pero no es que no se lo tocan por un mandamiento. Hay algo que... Tienen algo distinto. Hay que agarrarlo. Sí, pero tienen algo... Ellos juegan de manera distinta. El Redondo juega de manera distinta. El Redondo quizá mañana... El Redondo pongo un ejemplo. Rolón. El Rolón es el ejemplo claro. A Rolón le pones la camiseta del bicho de un huevo y vuelve a ser el crack que fue. Pero la demás... Así era estaba... La etapa fue malísima en otro club. Pero porque lo siente argentino. Rolón nunca volvió a jugar como... Jugó... No te digo el Nacional B que fue el mejor jugador del torneo. Fue una locura. O sea, Nico González y Macalester en ese torneo al lado de Rolón no existían. Para que la gente sepa. Dos tipos que son banderos del mundo. Sí, sí, sí. Rolón, los últimos partidos de argentinos en primera son cuando decís, este pibe está jugando a morir. Y empiezas a sacar algo, 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 algo. Bueno, te pasa que cuando ves los pibes del club y ves algo tan identificado decís, bueno, listo, listo. Necesito de esta gente. Entonces, ese maracaná para clubes como Chacarita se tienen que construir desde lo más abajo. E irlo de a poco trabajando, trabajando, trabajando. Después si viene una inversión, como creo que a Chacarita en el corto tiempo, esto es una primicia, pero en el corto tiempo va a venir, va a haber una inversión importante que ya está trabajando en el club. Bueno, hace todo más fácil. ¿Van a terminar la cancha? Van a terminar la cancha. Estaban metidos camioneros detrás de esto. Hay socios que son de camioneros. Bueno. Son nuevos esos socios, ¿no? Sí, y la idea es... No, 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 no. No, hay gente histórica de Chacarita que fue creciendo en el sindicato. Tienen mucho respeto, todo. Ahora, digo, tienen que terminar la tribuna, que se comprometieron a hacerla. Y la idea es que ellos empiecen a aportar para comprar jugadores. Jugadores que vinieron a préstamo, generaron una sociedad, armaron un lindo equipito en base a lo que se armó. Este, lamentablemente, y se dio a las caras, no era el año. Porque ya sabemos todo lo que pasó en el Nacional. Pero digo, no era el año. Van a apostar a que en los próximos años Chacarita crezca. Y ahí, quizás, ya que se dé culo, jugamos en una Sudamérica. Yo no puedo ver, no me encantaría. Ya que me estás hablando un poquito de eso, ¿cómo ves el arbitraje argentino? Está en el ojo de la tormenta, creo que, en su máximo, esplendor. Yo lo que veo del arbitraje argentino es que hay un golpe, de hecho, a quien está manejándolo hoy, a Beligoy. Creo que está pasando eso. Creo que lo quieren sacar. A mí me da la impresión esa. Por lo que veo como analista, o como youtuber, o sea, como voy, viendo las cosas. Y yo veo quejar que Ceballos, Barraza y demás van siempre a los partidos límites de la Primera Nacional. Y siempre hay problemas. Yo creo que no sé quién, pero hay alguien que a Beligoy lo quiere sacar y lo quiere perjudicar. Porque, bueno, son cajas, se responde a distintos lados. El fútbol nunca va a ser una unidad que, digamos, el presidente de la AFA va a estar con el de los derechos de televisión. O alineado. Ni el de los derechos de televisión va a estar con los árbitros. No, no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Spien tiene que tener todos los derechos del fútbol. ¿Por qué hasta me tienen que elegir a los árbitros? ¿Por qué me tienen que elegir los equipos que tienen que estar en la liga? ¿Por qué? Hasta ahora te dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en eso sí banco la conducción. En eso sí banco hasta el grondonismo, si quisiera decir. ¿Por qué? ¿Por qué estos tipos tienen que tener todo el negocio? Que tengan la mitad del negocio. Si ellos son la mitad del negocio. Son transmitir los partidos. Perfecto, mucha plata, lo que vos quieras. Mañana los jugadores no existen más porque agarran un rayo láser. O viene un nuevo Videla y dice hay que matar a todos los jugadores de fútbol. Y al fútbol jugamos vos y yo. Pero los clubes siguen estando. Entonces, bajemos un poco los cambios. Porque hay una cosa, repartija de poder desde que muere Grondona, asume Tapia, hace una gestión. Y hablo de gestión no por hacer el predio de AFA ni cambiar mi nombre a la mesa. Una gestión muy inteligente, mucha rostra. Haciendo fuera. Pero haciendo muy bien las cosas en el sentido de la política. No estoy hablando de resultados porque tampoco creo que el campeonato de la selección argentina sea solamente un emergente de eso. No, no, no. O sea, hay jugadores que jugaron. No es que esto es solamente rosca. Pero hay una rosca interesante que hizo que un grupo crezca mucho. Y en esa puja de poder terminan padeciendo algunos equipos. Esta vez le tocó a Chalanita, por ejemplo. ¿Bar sí o bar no? Bar no. Bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque soy una persona que tolera el error. Un error humano. Tolero el error. Humano, no humano, prefiero discutir. Prefiero discutir. La visión. Autoservicio de frutas y verduras. El mejor precio y calidad en un solo lugar. Avenida Juan Bautista Alverdi, 302 Caballito. Listo. Para ciertos casos, para mí, en el offside y en la pelota dentro o no, sí, perfecto. Ahora, en casos de interpretación, vos y yo podemos estar de acuerdo. Si hay un reglamento, vos y yo podemos estar de acuerdo y podemos interpretar las cosas de manera absolutamente distinta. De eso se trata la vida. Que las personas no puedan lidiar con su frustración, eso ya es un problema. Que en vez de ir a la cancha, tenés que ir igual al psicólogo o tenés que mover un poco el culo en tu vida personal. Ahora, tolerar el error es parte de la vida. Si no, todos nos pasamos llorando, tome el otro. O sea, basta. A mí lo que más me joda del bar es que capaz que es gol. No, no terminás ni tan igual. Claro. Pierdes, ya creo, la emoción, la credibilidad y sobre todo siempre terminas siendo favorecidos los equipos grandes. Sí, 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 sí. Sí, terminan siendo favorecidos como sin el bar. Eso iba a pasar igual. Pero el tema es que, claro, sacarle la emoción al fútbol y sacarle todo lo que tiene. Ya no sacaron los visitantes, ya no sacaron la entrada del día del partido, ya no sacaron los micros, ya no sacaron el justamente tener jugadores que te duren más de seis meses y que te puedas decir, en Chacanita pasó Matías Delgado. Uy, Matías Delgado duró un año y pico. Bueno, ahora ya no llegan a durar un año porque te lo sacan antes. Ya no te viste, ya te sacan toda la emoción del fútbol y te quieren arrancar el gol. Sos muy hijo de puta. Muy hijo de puta. Y evidentemente al fútbol lo quieren manejar los hijos de puta. Entonces, mientras menos hijos de puta, o que no compartan los gustos que tenemos nosotros, haya, nosotros vamos a estar más contentos. Mientras más hijos de puta tomen la escena, nosotros vamos a estar más tristes y el fútbol va a perder. Ojo con las hegemonías. El fútbol lleva ciento y pico de años de hegemonía. En la historia ciento y pico de años es nada. Ojo. Pichot dijo el otro día, el rugby va camino a terminarse. Y este fue el punto más alto del rugby mundial este. A nivel difusión, a nivel venta de entradas, a nivel televisión y más igual. Pero el rugby si no cambia está a punto de terminarse. Y el fútbol está cambiando para mal. ¿Vos querés decidir que podría pasar eso? El fútbol en algún momento, nosotros, o sea, van a ver esta nota en cuatrocientos años y le van a decir, Ah, mirá, este tenía razón. Sí, el fútbol en cuatrocientos años va a ser un recuerdo, como supongo un recuerdo de las carreras de caballo, como el boxeo dejó de ser el deporte más importante de Argentina, va a dejar un momento el fútbol de ser lo más importante. ¿Por qué? Porque se lo va a comer el negocio. ¿A vos te gusta el boxeo? Por lo que hablamos. Bueno, vos ves las peleas de McGregor, de Mayweather. ¿Por qué te pensás que no te llama la atención? Y por todo lo que pasa alrededor. Claro. Bueno, va a pasar con el fútbol. Si no lo cuidamos, va a seguir pasando y va a ser un recuerdo y no vamos a reír, no, pero que en nuestra época era mejor, no, pero que esto que el otro. Quiero que eso se dilate lo máximo posible. Nada más. Simplemente eso. ¿Qué locura hiciste por Chacarita? Por Chacarita, todo. Ah, también. Todo, 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 todo lo que se puede imaginar. La que más recuerda, la que más problema le trajo de pendejo, uno siempre se escapa a la cancha. Sí, sí, sí. De escaparme a la cancha, lo que pasa es que yo tenía la segunda de mi papá siempre. Mi papá volvió a ser un nene cuando se iba conmigo a la cancha. Una vez me fui del colegio, secundaria, estaba todo el mundo avisado. Te cuento la que me acuerdo ahora, pero fueron un montón. Estaba todo el mundo avisado que iba a ir, o sea, mi mamá, que es... A la persona que le tenés que reportar es a tu mamá, porque, viste, si vos no le decís a tu mamá... Se te pude todo. Se te pude todo. Ver a tu vieja triste es terrible, es peor eso, que el disfrute. Hay una, si yo contarte te cuento dos. Hay una que es... Arreglo con mi viejo y le digo, escuchame, pa, me voy de colegio. Yo siempre tenía 24, 25 faltas, siempre me fue muy mal. Límite. Muy mal. Pero le iba a buscar ese límite. Y yo tenía 23 faltas, fin de año. 23 faltas, me quedaba una y media. Y se entrevé era otra cosa que hice con el fútbol ahí. Cuarto año del colegio, tercer año por ahí. 23 y media, me estaba llevando aproximadamente 10 materias. No me interesaba porque yo después iba y vendía todo y... Pero siempre fui como medio rebelde con él. Fue una estupidez. Fue una estupidez. Fue una estupidez de un nene que también es de clase media. Todo hace estupidez. Los pibes tienen que estudiar. Olvídate. Pero le buscaba un poco ahí el sabor. Lo llamo a mi viejo y le digo, pa, pasame a buscar, vamos a la cancha, ya hablé con la gente del club, salimos con tal micro y nos vamos a la cancha de Quilmes. Chacarita Estudiantes, estudiantes iban a jugar el Mundial del Club en el 2009. Un viaje. Un viaje. Sí, pero vos sabés que el viaje para Chacarita es dos cosas. Te van a mandar por otro lado. Por toda la villa te mandan. Nos mandaron por capital hasta el acceso de... Sí, la avenida de verano. Típica. Hasta el acceso para ir a Quilmes. ¿Está? Claro, yo dije, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Vamos por Quilmes, qué raro, subimos y se queda el micro. No. ¿Cuántas veces se queda el micro con caja de cambio en el acceso de Quilmes? Con un tipo que no era de Chacarita y que estaba con un micro rosa. ¿Eso no salió en todo el noticiero? No sé. Un tipo, un viejo, micro rosa. Un micro rosa lo tenés que ver, es el único que hay. Y el tipo no era de Chacarita lo contrataron para llevar a la gente que salía del capital y a los vitalicios. Día de semana. Día de semana. Guarapijo. Quilombo. Sí, 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 sí. Quilombo. Sí, tráfico. Vamos y se queda en el peaje sin caja de cambio. Y estábamos con mi viejo y decimos... Bueno, a ver, vamos a ver la ventana, ¿qué pasa? Miramos la ventana. De este lado, todos los de Quilmes. De este lado, todos los de Quilmes, que eran amigas. Todos juntos, todos juntos, eran los indios Sioux. Era terrible. Agarra el lucro de mi papá y digo... Bueno, hay dos opciones. Si nos quedamos en el micro, mirá como dice, nos matan. Si salimos del micro, tenemos chance. O sea, o de última de pelear, o de buscarle la vuelta. O nos volvemos para capital. Bueno, la gente de Chacarita llegó 45 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque se queda este micro. El otro micro, supuestamente, hizo de palanca. Estaba ahí haciendo de campana. Lo estaba aguantando. Pero era toda gente de Chacarita contra todos los de Quilmes, todos los estudiantes. Y agarramos con mi viejo y estaba el viejo ahí, el del micro. Y dice, flaco, ¿qué pasa? Le manda, le digo, no, no, no anda. Esto que el otro... Le agarra a mi papá y le digo, vamos, 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 vamos. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos a ver qué onda. Bajamos del micro y agarramos y decimos, bueno, estamos frente acá, un mundo. Es la guerra. Son las guerras santas, ¿viste? Y vamos, y estaban todos los hijos de puta ahí, tiraban piedra. Podían volar tiros, todo lo que sea. Y agarra, pasa un flaco volando, saca, pasa la barrera del acceso a Quilmes. Pasa la barrera y dice, loco, yo soy de Chacarita, súbanse y vamos para adelante. Traffic, en el medio, en el medio, el auto estaba andando, abrimos, nos metemos con cuatro pibes más. Cerramos la traffic. Todo oscura, porque ahí va todo material, ¿viste? Espera, están bien, están bien, sí, 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 ta, 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 ta. Bueno, pum, empiezan a tirar a la traffic, tiran piedras, toque el otro, ta, 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 ta. Pasamos donde estaban los de Quilmes. Ahora que tenemos que ir a la cancha, porque en ese momento la cancha es el lugar más seguro. El más inseguro es afuera. O sea, hay que llegar a la cancha. El chavo no sabía dónde quedaba la cancha el tiempo, no había ido. Entonces, loco, qué Google Man, no existía. No existía. Vamos, 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 vamos. No, 35 grados de calor. Y no podés ir preguntando tampoco. No, es que boludo, no había capacidad. Agarramos, abrimos la puerta y el pibio cuando abre casi se cae. Y teníamos un pibito que le decían el mago que nunca había ido de visitante. Y ahí en el momento ya te empezás a reír. Bienvenido a Chaca. Y había un viejito y el viejito decía, bueno, pobre viejo habrá muerto ese. Y bueno, todo el otro. Y ahí otro que decía, bueno, loco, hay que aguantar. Y en un momento el chabón arranca como, viste ya, angustia. No, es la primera vez que vengo, no. Pero mi navidad se acabó de entrar. Nosotros teníamos que entrar, mamá, qué guay. No, pero que está acá, está acá, está acá, está acá. Salta mi viejo y le dice, che, pero mirá que si hay que pelear, hay que pelear. Y bajamos en la estación de que en la selecería de Kirchner, abrimos. Y ahí estábamos cerca, pero no sabíamos cómo entrar. Y el pibe ahí arranca un ataque de angustia, pobrecito, terrible. Y terminamos entrando en el entretiempo de ese partido. Esa fue muy linda porque no termina pasando nada. Salimos, pero cuando vos vas a ver a Chaca, y obviamente que te pueden jugar esta, de meterte un micro infiltrado y que quedes en lo que iba a pasar, porque lo que necesitan toda la barra que juega a Chacarita es decir, che, lo corrimos a lo de Chaca, porque generalmente les pasaba al revés. Entonces, cuando juegas a Chacarita tenés dos certezas. La barra, estás con la barra de Chacarita, o sea, podés tener menos miedo que el resto de la gente que va. Ahora, sabés que en la mitad de los viajes, o en el 75%, la podés llegar a pasar mal. ¿Cómo decías la popular de Chacarita? ¿Es tranquilo? Para que quiera ir y no conoce nunca fue. Re tranquilo, re tranquilo, re contra tranquilo. Digamos, los quilombos que tienen entre ellos, son entre ellos, pero la gente no se mete. Es re tranquilo, es re tranquilo. Partamos de la base de ellos, tengo siempre tranquiliaderas, es mil años la lancha. Pero es re contra tranquilo. Lo que pasa con la tribuna de Chaca es, primero es una tribuna muy grande, entran más de 10.000 personas, entran 12.000 personas, sin contar los escalones de abajo. Lo cuento porque mi papá es el autor del proyecto del estadio. Así como te cuento eso, mi papá es el autor del proyecto del estadio. Sin esos escalones de abajo entran 12.000 personas. O sea, es una tribuna muy grande, que se llena cuando Chacarita generalmente está peleando el torneo, obviamente que cuando hace otras campañas también va mucha gente. Tiene que haber muchos problemas internos para que no vaya gente a ver a Chaca, mucho quilombo. Pero la gente está, Chacarita tiene gente en muchos lados. Y eso es como que un poco te da el tema de que ya esa tribuna es masiva. Para que se haga un bardo, 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 y tiene que haber gente, tiene que estar armado. No hay otra. Es muy masiva, va mucha gente. Entonces no hay problema. Generalmente en los lugares donde va mucha gente no hay problema. El problema es cuando va poca gente. Cuando va poca gente hay quilombo. Tiene que haber mucha gente. Por eso los clubes tienen que ampliarse cada vez más. Cuando vos llenas de más gente las cosas, el margen de error es mucho más chico. Lo que pasa es que es distinto hacer un margen de error que hacer un control. Cuando vos pensás que tenés el control de todas las situaciones es cuando peor estás. Estás perdido. En la vida, en el fútbol, lo que quieras. Che, ¿cómo lo hacés tu pasión por la producción? Estás en un día sin bardo de un programa que está muy consumido últimamente. Y en un año. Y yo creo, viendo muchas generaciones ya, la gente usa ciertos lumbos partos del programa que hace ya parte de la sociedad argentina. ¿Cómo vivís esto? Que recién arrancó, pero me parece que tuvo bastante repercusión en tan poco tiempo. Yo estoy muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Con el tema de la repercusión, con el tema de que se haya metido tanto en el público. Es un programa que tenía soñado hacerlo, que decidí dejar muchas cosas por hacerlo. Muchas, muchos trabajos. Cierta estabilidad. Que a mí a veces la estabilidad me la da esto de la inestabilidad. De, bueno, la casa la tengo ordenada, pero en el trabajo tengo que tener cierto desorden, por lo menos, de esto de ir y conseguir un estudio, conseguir tal cosa, salir al aire. Eso me genera un placer. Estoy muy contento y tengo la misma reflexión de siempre y la hablo con cualquiera. Un día sin bardo no hay que subestimarlo porque lo más difícil que hay es tener un programa. Te paso a explicar en un minuto que es para mí tener un programa que se sienten tres tipos o cuatro tipos y ahí haya química. ¿Importa cómo está filmado? Importa. ¿Importa el micrófono? Importa. ¿Importa la gráfica? Importa. Todo eso es sumamente importante para el producto, vestirlo, entregarlo, dedarlo, para que venga una marca y pudo a plata. Ahora, para mí lo más difícil es que cuatro personas se sienten y tengan algo que decir. No pasa. No pasa. Podés agarrar radios como Generación Z, podés agarrar programas de Vortelix, podés agarrar programas de América TV, podés agarrar programas de Luso donde vos juntás a la gente y no pasa. La química es algo que no se compra. Y en un día sin bardo creo que es lo que se nota. Eso se gestó de comer, de juntarse, de asado, que vieron que podía replicarse frente a una cámara porque me imagino que antes te conocés con la gente y después ves qué onda. Bueno, cómo se gestó un día sin bardo es una gran pregunta. Obviamente que hay que ir a mucho tiempo, pero te lo resumo rápidamente. Yo fui productor de Flavio Azaro durante 10 años, por lo tanto compartí fútbol al horno con mucha gente de la que estaba hoy en un día sin bardo. Marcelo Toscano era el productor ejecutivo, o sea, básicamente era el que ponía la plata para que el programa funcione y estaba al aire. Y Pablo Carrosa viene en el 2018, 2017, mitad de 2017, para venir a cumplir un rol un poquito más descontracturado de lo que venía haciendo él, que era meterse con las barras y demás. Ahí yo empiezo a generar una relación con Pablo porque era el productor asignado para él. Flavio llamó un grupo de producción, me puso a mí para hacerlo a Pablo y al Tano. Yo con los dos no podía, entonces arranqué un mes haciéndolo a los dos y después delegué al Tano. Porque ambos son pibes absolutamente creativos, son dos pibes que si no estarían hoy en la televisión estarían siendo actores. Pablo para mí tiene algo que es sensacional, que es que él puede llevar su rol de periodista serio, hacer algo cómico. El Tano, la característica de él es que él puede hacer de lo periodístico algo artístico, con los vestuarios, con las canciones, con eso todo. Él tiene esa creatividad, vos lo que tenés que darle es un poquito de manija. Ahí generé muy buena relación con Pablo, con Toscano me empecé a relacionar más en Football Outsider. Y en el medio de Football Outsider yo paso de la producción hasta el aire. Viene Emiliano Coroniti, que la rompe absolutamente toda, genera una muy buena relación. Y ahí nosotros es como que teníamos un programa que obviamente fue muy difícil llevarlo a cabo porque teníamos poco tiempo. Fue difícil demostrar todo el potencial que tenía ese equipo. Y bueno, ahí generamos buena onda. Con Pablo la relación, Diego, es de amigos. O sea, era de hablar constantemente. Ya tiene programa, sin el programa. Durante la pandemia, como amigos estuvimos muy presentes los dos. De hablar noche, decir qué, hay que hacer cosas, ta, 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 cómo me saco el miedo con esto que el otro. O sea, estuvimos muy, muy, muy unidos en ese sentido. Y bueno, ahí generamos como una relación bien de amistad. Y bueno, un día sin bardo surge después que yo me voy de crónica. O ya tenía pensado en irme de crónica. Voy a la reina de flores a ver una banda con Pablito. Y digo, blu, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no hacemos algo? Porque nosotros tenemos química a la hora de hablar. Sí, dale, dale, hay que hacerlo. Pero hay que conseguir cosas, vos te muevas. Sí, 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 sí. Bueno, dale, ocupate de todo y después hablamos. Bueno, y después me cuenta, che, yo había hablado con Emi para hacer algo porque me parece que es una persona interesante y que obviamente tiene mucha repercusión y es un chabón con el que tengo muy buena onda. Y le dije, obvio, Emi, todo bien. Yo con él seguía teniendo relación. Y te das cuenta que quizás en Emiliano somos los más parecidos. Por eso nos reímos como dos tarados, porque somos muy parecidos en la vida, en los gustos, en todo. Somos pibes muy parecidos. Y Tosca, que para mí en Fútbol Outsider pasó de ser un compañero de trabajo a un ídolo. Porque lo que me hace reír ese hombre a mí es increíble. Yo no podía creer que él no sea valorado, ¿me entendés? No lo podía creer. Porque yo llegaba a mi casa y decía, este tipo es un genio, no lo están entendiendo. No lo están entendiendo. Y dice Emi, bueno, yo voy, pero voy con Toscano. Y Toscano se suma. Y sí, cuando me dijeron Toscano, Toscano, olvídate. Y ese equipo queda y empezamos a buscar, yo busqué estudio. Y él empezó a romper las pelotas como cuenta Pablo. Che, tengo estudio, tengo estudio haciendo esto. Surge el nombre un día sin bardo. Pim. Y ahí estamos al aire. ¿A qué se le ocurrió el nombre? A mí. Es muy bueno. No, no, o sea, yo digo, se me ocurrió, se me ocurrió a mí, pero es un concepto, boludo. Porque yo no puedo hacer un día sin bardo con Julia Mengolini. Con todo el respeto. Si es un día sin bardo y tengo sentado a uno de los muñecos que está en Luzu TV, no sirve. No, sirve. Ahora, tengo que pensar un nombre, un día sin bardo, que era lo que me pasaba todos los días, cuando tenía problemas con mi familia, que la pandemia, que tacata, que tacata, que yo decía. Miraba al cielo y decía, por favor, quiero un día sin bardo. Y dije, termina saliendo un día sin bardo porque están las personas un día sin bardo. No es que yo sea un fenómeno. Se me ocurrió nada más. Y se lo transmitía a Pablo. Pero es una construcción de todo. Y lo que me gusta de estas gestaciones que me estás diciendo es que Toscano terminó quizá teniendo ese protagonismo que creías que vos merecías antes, quizá, y lo tiene ahora y es tremendo porque encima lo que me gusta de Amarse es que primero es una buena persona, se ve en cámara, pude conocerlo. Pero hay una especie que quizá alguien grande le llega a los pibes de una y los pibes están locos con Toscano. Y él mismo dice que lo llamas, que le piden mensaje. Sí, sí, están como locos. Yo lo que vi, para, a ver, esta es mi idea personal. Yo no sé, o sea, como grupo creo que hay algo parecido. Pero a mí me pasó mucho de ver Paren la Mano. Paren la Mano es un programa en el cual yo la primera vez que lo vi dije, acá no pasa nada, acá no está pasando nada. La segunda vez que lo vi dije, loco, ¿qué pasa? ¿De qué hablan? ¿Cuál es el fenómeno? La tercera vez que lo vi dije, che, acá hay algo, se está haciendo algo. Y ya después dije, claro, los tipos se están haciendo amigos al aire. Es eso. Eso es lo que está pasando. Y yo llegaba de Crónica todos los días, miraba Paren la Mano y decía, estoy acá solo, todavía no estaba de novio, estoy acá solo, tengo manía de trabajar, ya terminé de hacer las cosas. Mis amigos, claro, no están porque están trabajando. Porque yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana y volvía a las once de la mañana. O sea, tenía la jornada laboral de seis horas y media, lo que sea, pero después estaba inútil todo el día. Bueno, había dormido. Y nadie, no hay nadie. Entonces yo tenía aprendido un grupo de amigos que se estaban haciendo amigos. Dije, esto me gustaría hacer. Pero no con el estilo de ellos, o sea, con el estilo propio. Más artesanal. Artesanal. Exactamente. Era apuntar a ese lado. Toscano representa el tipo de buenos muchachos, de Coco Basile, esto que el otro, que no siente el cambio generacional. Se ayorna. Se ayorna. Entonces yo sabía que Toscano era perfecto, por más que yo no lo propuse, porque con Pablo yo había hablado de algo mano a mano, pero Pablo me dice, cuando me entré que viene a Toscano dije, uy, boludo, al que se le ocurrió que venga a Toscano es fenomenal. Con todas las cosas de Toscano que se duerme, que no te da pelota, esto que el otro. Pero dije, Toscano es fenomenal. Y dije, es la pieza perfecta para esta situación. Perfecto, perfecto. Emiliano, Pablo, yo vi a Toscano. Esto se puede anomar, esto se puede replicar, pero con nuestro estilo. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que crecer para hacer un programa como Par en la mano, obviamente, o hacer de un día sin barro algo más grande, pero el espíritu, por lo menos de mi parte, era más o menos hacer algo así. Creo que algo se está logrando. Ahora hay que ver cómo hacen las cosas. Para mí lo que está bueno de un día sin barro es que se nota como, yo sé que es producción, hay uno detrás, pero mucha gente piensa, como cuando ves una película, viste en primera persona, tipo algo a pulmón. La gente piensa eso y se siente más cerca quizá al ver eso que ver, no sé, un estudio de la puta madre como Ortenitz o como Beluso. Me parece que también eso garpa la hora que te hace sentir cerca. Sí, bueno, eso es importante porque el otro día charlábamos... Es mi impresión, es igual. No, el otro día charlábamos que siempre se está en la línea fina de te caes del precipicio o vas caminando por el precipicio. Nosotros nos pasa muchas veces que muchas veces nos caemos por eso de que nos falte una pata mucho más despierta, ¿me entiendes? Porque es realmente a pulmón. Pero, a la vez, yo te dije que para en la mano me dio la impresión de que era algo que podía replicar porque justamente para en la mano te da esa posibilidad de pensar de que vos podés hacer lo que los tipos están haciendo ahí. Vos lo podés hacer, yo lo puedo hacer. Pero a veces sale igual. Un día sin bardo es un programa que creo que la gente cree que pueda hacer en su casa. Eso a mí me gusta. Eso en vez de no gustarme, a mí me gusta. A mí me gusta que vos pienses y me daban un día sin bardo. Si yo podría tener un programa como un día sin bardo. Intentalo. Te puede salir, no te puede salir. Intentalo. Intentalo, hacelo, hacelo, pensalo, cranealo, vivilo. Fijate que es algo genuino. Fijate si vos alguna vez estuviste en una mesa así. Si vos podés sacarle eso. Fijate en qué horario, fijate en qué momento, fijate con quién es. Bueno, un día sin bardo es el emergente del tipo que cree que pueda hacer un programa al aire de cuatro gordos. Y esa era mi idea. Por eso, en mi percepción, un día sin bardo es un éxito. No por los números, por la gente, por la plata. En mi percepción, que no es la misma de la que... Si el negocio con Perón y seguramente vas a perder. Dice, escucharlo. Escuchalo al tipo, escuchalo, escuchalo. Yo lo escuché miles de veces. La nota con reborda escuché tres, cuatro horas. Notas que dio charlas que dio él. Yo a mí me chupan huevos de la robótica. La vida, como la ve Prolimi, no la veo. Políticamente, pienso absolutamente distinto a él. Ahora escuchalo. Escuchalo. Escuchalo, 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 escuchalo. Hay que estudiar para hacer estas cosas. Hay que estudiar a los tipos a ver qué opinan, qué piensan, qué sienten. ¿Te gusta Flavio? Escuchar a Flavio. Escuchalo, escuchalo. ¿Te gusta la rosa? Escuchalo, 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 escuchalo. Escuchalo cuando habla de él. Escuchalo cuando habla de su experiencia. Escuchalo cuando tuvo que pelearla. Escuchalo cuando tuvo los quilongos. Escuchalo. Escuchalo porque el análisis no es solamente perdió boca a Dan River. Escuchalo. Fijate con quiénes hacen las entrevistas. Fijate por qué te dice las cosas que te está diciendo. Guarda, porque hay mucho de subestimar las cuestiones. Este es un pelotudo, este es el quinto del otro, este es forro. Ojo, escuchá, porque detrás de cada historia y detrás de cada pensamiento hay un bagaje, hay laburo, hay experiencias. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, sí, yo te diría a Pergolini, escuchalo. Puede ser un hijo de puta, pero escuchalo. Escuchalo porque algo sabe. No puede ser que seamos todos vivos y Pergolini un pelotudo y Pergolini a la hora puso una radio por internet, la primera radio por internet. Que hoy le puede dar pérdida, puede ganar a vista, lo que vos quieras. Y fue la primera que pasó también en imagen. Bueno, entonces vos ahora me decís, che, no, pero lo que hace Pergolini se hacía antes. Disculpame, pero entre todos los tipos que nosotros que estamos en los medios y toda la gente que está fuera de los medios que es más importante que nosotros, creemos que Pergolini fue el primero que puso imagen. algo bueno habrá hecho para que nosotros creamos eso. Algo tiene que tener. En Argentina sí hizo eso. Sí, sí. Yo sabía que eso se hacía creo que en Londres. Sí, no, 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 la EBC se hizo, se hicieron otros experimentos, Radio X en Gran Bretaña, hubo un montón de, bueno, en Europa la Deutsche Welle también hacía transmisiones por internet pero no eran exitosas, pero acá el que dijo soy yo quizá fue un pibe, quizá un pibe desde su casa fue el que transmitió el primero por internet o Coscu o la, ¿Coscu fue el primero que transmitió por internet el jueguito? No, pero para vos sí. Probablemente y si más si no estás en el mambo algo bueno habrá hecho. Seguro. Algo bueno para el trabajo, para beneficencia del resto, no lo sé, tampoco vienen los tipos y dicen que son unicero, lo van a hacer por la plata hermano, no lo van a hacer por. Y cómo va a ser el tema este que, bueno, ya normal, público, de que Flavio hizo su canal, se hizo más público que quizá que iban a competir en los mismos horarios. Y además, más allá de que Flavio se autodenomina Outsider, ahora armó un canal 24 horas, bueno, no es 24 horas, pero arranca mañana temprano y como que quizá lo que estaba quizá cuestionando de grandes medios ahora se volvió un medio. ¿Cómo ves eso vos como productor? Yo como productor, de Flavio es muy difícil porque con Flavio me une casi un lazo familiar. Lo único que te puedo decir es que Flavio es una persona que a veces con su impulso de querer cumplir un objetivo va para adelante como un caballo y que eso lo podés tomar para bien o para mal, depende de la personalidad que tengas. lo único que te puedo decir de eso es que Flavio quiere tener un canal 24 horas desde que lo conozco desde que lo conozco desde hace 10 años. Claro, es un objetivo que ya lo tenía en largo plazo. Él quiere tener su propio medio desde que yo tengo 17 años. Eso es lo único que te puedo decir. tiene muy bien claro entonces lo que buscaba. Está bien. Es lo único que te puedo decir. Ahora, si él en el medio decide llevarse todo puesto puesto que el otro es un tema que tengo que hablar con él y es un tema que es muy difícil salir de el rol. ¿Viste? Porque yo ahí ocupo tres roles. Uno como productor y panelista un día sin bardo otro como amigo y otro como competencia. Ahí tengo tres roles. ¿Es un lugar incómodo? Hay muchas veces que la incomodidad cuando vos en tu vida pasás mucha incomodidad ya lo haces parte de tu vida la incomodidad. ¿Sabés día con eso? Y sí. Pasa mucho cuando tenés una familia desordenada o una familia había una una familia disfuncional. Pasa mucho cuando tenés amigos que quizá tienen problemas o de adicciones o de o de conducta o diversos trastornos. Pasa que vos Te ayornás, te vas aclimatando. Sí, yo siempre me llevé con los que se portaban mal. Siempre me llevé con los que se portaban mal. Quizá de los que se portaban mal yo era el más caretón porque me podía manejar. Somos parecidos. Claro, ¿me entiendes? O sea, era el que más desea che y y sí, si vas a robar un banco no voy a estar. Pero para tirarle piedra a un vidrio estoy, ¿me entiendes? pero para la del banco no estoy. Pero llamame para la de las piedras. Pero es cierto esa cierta lo que dice Pablo quizá como que lo que dijo hace poco que el programa está a la misma hora. Es real eso. Sí, es real. O sea, claro, el programa está a la misma hora. Yo creo que lo que vos me querés preguntar es que si hay una rivalidad hacia algo y una... No, no, no. Yo creo que no porque en realidad la rivalidad se da por la plataforma pero te obliga a eso a enfrentarte pero que hay algo. Sí, 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 pero no, o sea, te vuelvo a repetir para mí es que es una situación complicada desde los tres roles que ocupo en esta cuestión. Sobre todo el lazo que me decís que te sentís familiar hoy. Es casi familiar. No es que yo lo siento familiar. Es casi familiar. Nuestros padres son mejores amigos de toda la vida. Y bueno, esto... Todos son toda la vida. Claro. Claro, o sea, es como si fuéramos primos. Entonces, es una situación que es todo el tiempo ir tirando, aflojando, tirando, aflojando, tirando, aflojando. Bueno, es la vida. Uno de los vínculos a veces los podés elegir. A veces el vínculo... Yo creo que los vínculos igual no... es un error. Vos no elegís los vínculos. Los vínculos te eligen, las relaciones se van generando. Y bueno, en esta cuestión obviamente que se van a tocar algunos egos de que va a haber rispideces. Pero nada, creo que es algo que con el tiempo se puede solucionar, que se puede... se puede poner blanco sobre negro y que son situaciones del trabajo. Y las situaciones del trabajo son las situaciones del trabajo. Ahora, esto es así. ¿Vos con tu novia trabajás? No. Probablemente no tengas problemas con tu novia de pareja y de trabajo. ¿Con tus amigos trabajás? No. Bueno, entonces con tus amigos no vas a tener... He trabajado de pío con mi familia y me fui mal. Yo la pasé como el orto con mi familia. Bueno, cuando vos trabajás con un amigo generalmente si hay un problema vas a salir más herido porque es tu amigo. Sí. ¿Me entendés? Ahora, cuando vos podés eso diseminarlo, abrirlo como Moisés abrió los mares bueno, decís, bueno, lo voy encarrilando por acá y por acá. El tema que tiene eso es que lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Lamentablemente lleva más tiempo. Lleva más tiempo, más tiempo, más tiempo hasta que en un momento ves si esos mares que Gabriel y Moisés se pueden juntar. Es así. Todos nos equivocamos en la vida. No, nadie es santo. Para ir cerrando ya las últimas, ¿crees que Emiliano es uno de los personajes del año? Sí. Yo creo que hace varios tiempos del 21, 22, 23. Lo que hizo con los pibes en El Loco y el Cuervo que te repito como te contaba antes, yo El Loco y el Cuervo me lo perdí porque trabajaba a las 4 y media de la mañana. Claro, me lo perdí. Me lo perdí. Me lo perdí y hoy me lleva a laburo. Es imposible seguirlo pero porque tuvo que encolumnar mi vida. Yo era un pibe que antes iba a dormir a las 12 del mediodía y se levantaba a las 7 de la tarde. En un momento está divertido y sin tomar un gramo de falopa. O sea, trastornos, problemas, todo. Y bueno, en un momento tenés que encolumnar tu vida. Si no, vas directo al precipicio. Y una de las grandes vertientes de El Loco y el Cuervo era que yo me tenía que quedar muy despierto y ante la tentación decidí apagar la televisión para poder irme a dormir. Yo esos momentos de Emiliano, El Loco y el Cuervo me los perdí. Después cuando veo mejores momentos y todo que el otro digo, ah, el año pasado la rompiste, Emiliano, perdoná que no te mandé ni un mensaje ni nada, boludo. Me hace cagar de risa. Ya el 21 con Outsider, con Fútbol Outsider la rompía toda. Y este año creo que en un día sin embargo lo que logró es un poco más de versatilidad y en tener que empezar que es un gran desafío también para él empezar a jugar otros temas, tocar otras cosas, meterse en otro juego. Ya logró que su frase sea tatuaje del hombre vencido. El hombre vencido y ahí instauró algo desde el marketing increíble que es lo del hombre vencido que era el tipo al que buscábamos apuntar. Eso lo hablamos con Pablo, lo hablamos con Emiliano, lo hablamos con Toscano. Nosotros tenemos que buscar al perdedor. El del fútbol generalmente es más gancherito. Vamos a buscar al perdedor, al que siente dolor, al que le molestan las cosas de la vida. Para que haga un poco de terapia básicamente que se habla con cuatro tipos sin hablar o sin conocerlo y que nos quiera porque estamos ahí. Básicamente eso. Así que sí, la pregunta es si Emiliano es un personaje del año. Para mí, no por la repercusión, sino por cómo es él si es un personaje terrible. yo con Emiliano me río a carcajadas. A mí lo que me impactó es que es igual fuera de cámara que frente a cámara. Mucha gente piensa que no, que caretea el personaje, pero capaz que le agrega IVA, pero el tipo es igual. Todos los que vos te imagines son igual delante de cámara o fuera de cámara. eso de no, hay un guión, tenés que cambiar. Eso, dejalo ahí, es bien, boludo, que ninguno opina porque están todos dando información. Eso es una ponencia berreta, pero la mayoría de los tipos que vos decís che, qué genuino me parece, son iguales. Son iguales. Después del laburo que hagan por detrás que es cómo llegar a ser ellos ganando plata, eso es otra cosa. Ahora, son iguales. Yo estoy hablando con vos acá ahora y soy igual, que quizá me tengo que poner en un rol de un día sin bardo de como ser alguien que intente sostener, bueno, es una cosa, pero como te estoy hablando ahora, yo soy así, puedo hablar horas y horas de cosas de la vida y demás. Yo soy así, Emiliano es genuinamente así, Pablo es genuinamente así, Toscano es genuinamente así. Ir a comer con Toscano es lo mismo que estar en un día sin bardo. Fui, tuve la suerte de ir a comer una pizza después de la nota que le hice y lo comprobé, nos moría morir con el ayudante, con Joan, es un personaje. Total, total, total. ¿Cómo ves a los pibes que ahora están en ESP, a los streamers que decían nunca voy a estar en la tele, nunca voy a transar y hoy en día están ahí, yo entiendo que cuando te hacen un buen contrato probablemente te pueda llegar a llamar, aunque sea a planteártelo y como es sabido nadie resiste al archivo. ¿Cómo los veo? Bueno, ahí tocaste un tema interesante que es a Cosco le ofrecen un contrato bárbaro para ir ahí más la producción de su película de la Coscoar. Cosco no es un pibe que tenga problemas de plata, o sea, lo hace por un vínculo con Disney y que quizá entra ahí a las oficinas tan increíble que está Superman esto que el otro y el chabón flasheaba con eso. A mí sinceramente Disney no me flasheaba para nada desde mi punto de vista nada me cambia el pensamiento de él. Ahora bien, eso es justamente la ideología o que hace. El producto que hace es un producto que lo vimos todos, yo no puedo escindirme de eso es un producto que no está bueno es algo que no no es agradable de ver es algo que no solamente no es agradable de ver sino que con semejante inversión haber puesto esto de decir bueno, yo voy a traer seis figuritas las pongo que es la manera que tienen de pensar en ESPN creen que todo se hace con figuras no creen en los nuevos talentos pensás como que falta más creatividad claro más hora de granitar pero obvio cuando vos haces un monopolio yo te voy a decir es como la novela de Suar que metían todos los facheros todas las mujeres lindas y decían esto va a andar en un momento aburre claro y no transmite hay un programa espectacular en la televisión que se llama A dos voces vos conocés quiénes son los conductores? mirá lo veía de pibe pero sí está Marcelo Bonelli y el otro Edgardo Alfano ese la salimos a la calle y a Marcelo Bonelli y a Edgardo Alfano no lo conoce nadie a Bonelli quizá porque está a la mañana y la vieja lo conoce ese programa es una pinturita ese programa por más de que sean terribles gorilas por más por más de que no salgan los pibes a sacarse fotos con ellos por más de que yo si Marcelo Bonelli está en un lugar yo estoy en el otro si Edgardo Alfano está en un lugar y yo estoy diametralmente puesto en el de él ese programa es fantástico camina solo son figuras? no son extremadamente exitosos en el rating? no creo pero en eso normales ahora para lo yo soy una estrella del TN para lo que hacen sirve ¿entendés? yo lo veo y estoy y lo disfruto hay elecciones y lo disfruto vos se lo pongo a dos sobres jodida siempre con Flavio Donini con los pibes también con Pablo bueno Chaka dentro de poquito para ir cerrando va a ser otra fecha a Cromañón 20 años si no me equivoco vos que sos hombre del rock que análisis balance me podés dar no bueno creo que con Cromañón se terminó una época mucho de lo que hoy hago en el periodismo tiene que ver con esa cobertura que me pegó tanto justamente para mí fue una locura haber trabajado tanto tiempo en Crónica con gente que después me crucé hizo esos laburos Charlie Álvarez que fue un movilero esa noche siempre yo les pregunto sobre esa noche cuando me los puedo cruzar hoy menos porque no trabajo con ellos pero de todo lo que fue esa cobertura periodística y desde el rock obviamente yo empiezo a vivir el rock post Cromañón pero era fanático me gustaban mucho Callejeros en esa época hubo una manía de Callejeros después de Cromañón que es algo que es algo que era para estudiar porque Callejeros empezó a ser mucho más conocido coincido y se escuchó mucho en todas las clases sociales a ver Cromañón se podría haber evitado tranquilamente Cromañón es un caso particular Cromañón no era dos otros boliches Cromañón fue un error de una banda que no estuvo a la altura de su público y de un público que no estuvo a la altura de su banda yo creo que estaba destinado a ser la mejor banda del país a convocar a llenar y a hacer historia porque había aprendido mucho en la gente creo que como sociedad nos deja la enseñanza de que esto del bandarismo esto de del no respetar las reglas puede ir hasta cierto punto y que cuando tenés el control de la situación podés hacer un desorden ordenado que es lo más importante tanto en la música como en la gente lo importante es por lo menos saberte las escalas o sea saber que la puerta está está habilitada por si hay un problema que va a entrar que si van a entrar a bengalas que no las prendan adentro o que no entren bengalas porque es un lugar chico que si van a ir bengalas a un lugar más grande quizás se podría haber manejado de distinta manera pero bueno el desorden la locura el mundo del rollo donde hay tanto tanto descontrol desde la banda para afuera y para afuera con la banda porque vos necesitás generar esa unión terminó siendo lo que fue Cromañón y terminando justamente con una era y una época se podría haber evitado fue todo el mundo irresponsable creo que ya pagaron su pena los responsables que obviamente la pena le va a quedar en la cabeza y que los políticos obviamente fueron cómplices de Cromañón que todo un movimiento político posterior que concluye con el gobierno de Mauricio Macri en 2015 se benefició de esa situación y era esa bomba de tiempo que le iba a caer a alguno y por más que se podría haber evitado que yo no creo como dice el índio que era una bengala que se iban pasando uno a otro pero por más de que se podría haber evitado pudo haber una intencionalidad en que el boliche y este movimiento contestatario que es el rock and roll haya terminado amigo un placer haberte escuchado nos ha recibido muchas gracias vamos a romperla